Virgo ya dijo que quiere un hombre alto, musculoso y simpático. ¿Te gustó alguno de los de aquí? Yo creo que sí. Las niñas ya las oí hace rato ahí atrás cuando dije, lo describí, oí que gritaron, ¿cuáles son sus apuestas? ¿Quién dicen que escogió? ¡Aries! ¿Es cierto? Es cierto. Es cierto. Ok. Aries, todavía tienes más oportunidades, pero claramente eso es el quizás, tal vez a lo mejor puede ser, ¿quién sabe? Esto es sí, seguro ya te escogió, quiere contigo. Así que quiero que la veas directo a los ojos y me digas, ¿es Virgo tu corazón? Sí, es. ¡Eso! ¡Ok! ¡Oh, my goodness! Empezamos bien, bien. Capricornio, ven para acá. ¿Y tú? ¿Cómo lo buscas? ¿Cómo te gustan los hombres? Inteligente, culto, respetuoso y amoroso. Ok. Ahora, ¿quieres escoger de acá o quieres tratar de robar de acá? Prefiero robar. ¡Ah! ¡Ah! Y además, nada, esto es lo más cute porque todavía trae el beso pintado rojo aquí en la boca. Ok, ahora sí, una manita, la otra manita. Aries, hace rato tú no sabías que Capricornio quería contigo. Ahora ya lo sabes. Entonces, tú decides si te quedas con Virgo o Capricornio. Virgo. ¿Virgo? Para acá, amor, Dios. Gracias, tesoro. Libra. ¡Ven, chiquita! ¿Cómo te gustan los hombres? Pues que sean altos, bien bonitos y que sean inteligentes y astutos. Ok. ¿Te gustó alguno de los tres? Sí. ¿Sí? ¿De acá? ¿O también quieres tratar de robar? Porque ahora cuando dijiste altos... Pues, quiero robar. Ok. Una manita, la otra manita. Aries, una vez más. ¿Virgo o Libra? Me gustan las mujeres con mi café oscuro. Voy a quedar con Virgo. ¿Te gusta el chocolate? Me gusta el chocolate. Te entendemos. Gracias, mi vida. Ok, está bien. Ya dijo que le gusta el chocolate, ya no peleen, ya no peleen, ya no traten de seguir tratando de quitarle a la pobre Virgo al galán, porque ya de todas maneras no van a tener futuro. Si no les gustó ninguno de estos, pues, bueno, ya no escojan. Pero ya no peleen, no peleen por ese lado. ¿Será que agarran algo? ¿Usted qué cree? Acuario, Leo, tendrán oportunidad con las güeritas. Lo vemos al volver. ¡Gracias!